Las perspectivas electorales, ¿qué piensa un hombre como Eduardo Fidanza? Sociólogo, analista, amigo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Bien. Te quería dar una opinión personal, si me permitís. No me parece rica la campaña electoral. A mí. No. No me da nada. La verdad no me da nada. No, bueno. Hasta ahora no me da nada. No. Lo que pasa... En primer lugar, que esta es una campaña legislativa y las legislativas no despiertan tanta pasión como las presidenciales. En segundo lugar, faltan todavía... Esto es por etapas, ¿no es cierto? Si vos ves las últimas campañas electorales, la campaña se pone decisiva y caliente en los últimos 10 días. Cada vez hay menos tolerancia y cada vez la gente se mete más tarde en la campaña. Así que eso yo creo que es otro factor. Y yo creo que, de cualquier manera, aunque la campaña no sea tan interesante, sí es interesante el proceso que se viene. Porque vamos a suponer que la tendencia a las encuestas en el principal distrito que es la provincia de Buenos Aires se mantuviera. Que dan a masa a la cabeza... Que dan a masa alrededor de 10 puntos. De sobre Isabralde. Bueno, si el gobierno perdiera, si frente para la victoria, si la presidenta perdiera por una cifra entre 5 y 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, esa es una gran noticia, ese es un gran impacto. Si eso sucede en agosto, ¿cuál sería la proyección octubre? Entonces te quiero decir, la campaña puede no parecer muy rica o puede parecer... Puede no parecer rica en contenido, pero es importante política y electoralmente. Yo creo que sí. Y cada vez más, ¿no? Porque un escenario como que vos decís, cambiaría de alguna manera el panorama político futuro de la Argentina. Cambia el panorama político, cambia la ecuación del poder y eventualmente inicia una transición. Bueno, ¿qué estamos viendo antes ya? Que el proyecto de re-relección y la reforma a la constitución no es algo factible. Cada vez menos, aparentemente. Cada vez es menos factible. Entonces lo que empieza a aparecer en el horizonte como una realidad probable, que es una realidad normal. Alguna vez hemos hablado acá del señal administrativo del gobierno. Muy bien. Normal, pero ciertos sectores del quinerismo toman como dramático, ¿no? No siguen insistiendo solo Cristina, ella es la figura central. Ahora, ¿a dónde iríamos? A una transición dentro del partido o el movimiento dominante de la Argentina, que es el peroní. Segunda característica, entre protagonistas que ya tienen poder. Massa llega como un intendente, pero tiene poder y tiene experiencia en el poder. Cristina está en el gobierno. Las demás fuerzas políticas de la Argentina no pueden entrar por ahora, no es pensable que entre en ese juego grande. Entonces es una transición, o sería una transición dentro del peronismo, con el peronismo en el poder, siendo el partido dominante. Pero además otra característica, y empalmo con lo de Peirano. Sería una transición en una condición donde la economía y la sociedad argentina podrían entrar en una turbulencia, Charlie, pero aparentemente no en una crisis grave. No, todo el mundo habla de turbulencia, ha hablado de una burbuja, lo mejor de crecimiento en el mes electoral y anterior, y después una caída, y en 2014 difícil. Por vencimiento, por... Sí, difícil, pero no crítico. Difícil, no dije otra palabra que difícil. Por eso digo, porque... ¿Qué vemos en la evolución política argentina en los últimos años? Que cada vez que hay una crisis al estilo de la crisis de 89-90, o voy para atrás, una crisis como en 1975, después de la muerte de Perón, en el 89-90, en 2001-2002, lo que viene después es una reorganización del poder, una reorganización de la sociedad, y un discurso de refundación. Cuando uno ve a masa, lo escucha a masa, escucha a los técnicos de masa como acabamos de escuchar, ellos están apostando a un horizonte de una transición con dificultades, pero en lo económico, no más allá de turbulencias. Ahora, bueno, eso está por verse. Bueno, Peirano lo dijo, esto se puede resolver. Está por verse. Ahora, ¿cómo ha funcionado la causalidad en los últimos años? En general se dice, la economía argentina está afectada por la política y no a la inversa. Bueno, hay que ver cómo la transición política es razonable para que una economía que está en dificultades no se convierta en una economía con muchas dificultades. Ahora, Eduardo, hablamos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que yo comparto absolutamente el análisis del peso específico. Ahora, ¿el gobierno puede perder en Mendoza, puede perder en Córdoba, puede perder en Santa Fe, puede perder en la Capital Federal? Así están las cosas. No, de hecho, en la Capital Federal es muy difícil que gane, y esto ya es una cuestión no de esta elección, en Santa Fe es muy difícil que gane, y en Córdoba y en Mendoza también. Quiero decirte que este es el panorama. Ahora, hay que ver... Bueno, en Santa Cruz puede perder. No, en Santa Cruz puede perder. Bueno, eso es lo de Santa Cruz, que hoy merece una nota larga de la corresponsal de la Nación en Santa Cruz. Es un hecho paradigmático, porque hay en Santa Cruz la alta probabilidad de que el candidato opositor, que es Eduardo Costa, gane la elección. Sería la segunda vez... Sobre el kirchnerismo y el peronismo, digamos. Exactamente, por el kirchnerismo y el peronismo. ¿Por qué? Porque ese es el síntoma de lo que ha pasado en otros distritos, que es la fracción, el fraccionamiento del bloque de poder que acompañó a los Kirchner en la última década. Eso está en descomposición. Por algunos números que hoy Poliarquía dio, en la Capital Federal, aparentemente a Macri le va bien con la candidatura de Gabriel Miquetti, y no tan bien con la candidatura de diputado. Así es. Berman está más débil que Miquetti. Miquetti es la figura fuerte. En realidad, cuando uno ve la progresión de la ciudad de Buenos Aires, lo que uno está viendo son dos personalidades femeninas fuertes. Elisa Carrió y Gabriel Miquetti. Una es Miquetti, que está instalada desde hace años, y Gabriela sigue en eso. La otra es Carrió. Es un fenómeno, porque Carrió está regresando... Carrió viene del 1,8% de los votos. Está regresando. Con lo cual, lo que muestra, más allá de las críticas a las cuales se hace acreedora, algunas las hemos formulado nosotros, tiene una enorme capacidad política de recuperación, y es una figura de las más instaladas en la política argentina. Carrió es a la política argentina un hecho inevitable. Carrió está ahí, al que le gusta le gusta, al que no le gusta no le gusta. Y ella tiene una estacionalidad. Me parece que Carrió, digo, bueno, ha tenido un bajón muy pronunciado, aparentemente ahora está subiendo. La visión de Carrió hacia la política, hacia sus pares, es un poco crítica. Digo, no le hace bien a la política. No, no le hace bien a la política, y hay algo que de punto de vista político es muy taquillero, pero de punto de vista del sistema es demoledor y es un poco injusto decir prácticamente que todos son corruptos, y los que no son corruptos son bobos, para decirlo de una manera académica, y es injusto, es injusto y es muy duro para el sistema. Y además otra cosa, es como una replica y aumenta una noción del sentido común que no es buena. Yo, vos, en distintas funciones, estamos en política los últimos años. La política es como la iglesia. Como decía, creo que era San Agustín, santa y prostituta. Pero ahora no uno puede decir que solamente sea prostituta, también es santa. Hay gente que en política actúa bien, se juega y se compromete. No puede ser solo una persona contra otra. Obviamente. Ahora, Eduardo, si se confirmara este cuadro político electoral y quedara claro, yo creo que ya está claro, que Cristina Fernández no va a ser candidata, que podrá manejar un movimiento, un sector no va a ser candidata. ¿Cómo te imaginas la Cristina de los dos últimos años? No, es difícil imaginarla. Y es más, te digo, le cuesta a la gente, cuando nosotros hacemos investigaciones, le cuesta a la gente imaginar. Yo creo, es entre una creencia del punto de vista del análisis, más un deseo de que ella poco a poco vaya bajando en su demanda de mayor poder y entrar en razones. Ella, como es una política nata, nunca va a dejar de declamar el poder hasta que tenga enfrente la improbabilidad de retenerlo. Todavía no. Cristina está en campaña. Mientras que esté en campaña, va a afirmar que puede ganar. Una frase de los últimos discursos, cuando más me presionan, más dura soy. Por supuesto, pero es una declaración típica de los políticos de raza. Eduardo, fue un gusto enorme, ¿eh? Para mí también. Muy bien.